Hola amigos de S.T. Bueras, aquí estamos nuevamente y vamos a empezar a hacer, porque he tenido varios clientes que me hacen consultas y cositas y ahí me he dado cuenta que hay muchas preguntas que se van repitiendo, así que vamos a empezar a hacer pequeñas cápsulas para ver si podemos, de la forma más lúdica, poder resolver y poder contestar esas preguntas, pero esto no con el enfoque de un amigo que ya es radioaficionado, que maneja el tema, no, esto yo se lo voy a tratar de explicar para una persona que está partiendo con esto que todavía no tiene el conocimiento, no voy a entrar en detalles tan técnicos, porque no va a faltar el que me va a decir oye, pero Felipe mira, esto es así, perfecto, vamos a poder hablar de onda, de otras cosas, pero en estas cápsulas no, chiquillos en estas cápsulas la radioaficion la vamos a enfocar de la forma más lúdica para que las personas la puedan entender ¿Qué es mejor, chiquillos, programar en VHF o programar en UHF? ¿Ya? Cuando hablamos, cierto, del VHF nos estamos refiriendo a la frecuencia, cierto, que van de la 136.000 a la 174.000 MHZ más o menos, ¿ya? Megahertz, pero más o menos ese es el rango, sé que VHF es más que eso y todo, pero estamos hablando enfocado a este tipo de equipos que son los equipos que los clientes más o menos van a poder tener disponibles, ¿ya? Así que para nosotros, en este caso, para este ejercicio, nuestro VHF va a ser de la 136.000 a la 174.000 MHZ, ¿cierto? Y el UHF va a ir de la 400.000 hasta la 520.000 MHZ, ¿cierto? Entonces, ¿qué será mejor, chiquillos? ¿Qué es mejor, programar en V o programar en U? Perfecto. Estas bandas, por lo general, tienen comportamientos relativamente similares. Su forma de radiación es horizontal, ¿cierto? Y tienen comportamientos relativamente similares. Ahora, UHF tiene la particularidad de que atraviesa mejores estructuras, ¿ya? Por lo cual, por ejemplo, si yo voy a estar como conserje de repente en una instalación, en un edificio donde van a haber menos dos pisos, donde voy a tener bastante concreto, donde voy a estar, qué sé yo, con varias cosas, varios obstáculos, yo necesito una señal que tenga mayor fuerza de penetración en esa estructura. Entonces, yo programaría, ¿cierto? Una señal dentro de las 400.000 hasta los 520.000, por ejemplo, la 433.275, por poner un ejemplo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, para eso se usaría lo que es el UHF, ¿ya? Porque es una onda, ¿cierto? Que en estricto rigor tiene varios otros comportamientos, pero vamos a decir que para estos efectos prácticos se comporta mejor cuando van a haber más obstáculos, ¿cierto? Si yo estoy en un bosque muy, muy, muy tupido y estoy solamente ocupando estos equipos, de equipo a equipo, este con ese, ese con ese y ese con ese, ¿ya? Y no a través de una antena repetidora u otra cosa, yo voy a programar en un UHF, por chiquillo, ¿ya? Para que la señal, en realidad, tenga un poquito más de penetración en la estructura y en el follaje, quizás, del bosque o lo que yo vaya a ocupar, ¿ya? Ahora, ¿para qué se ocupa el VHF? El VHF, si bien la banda no tiene tanta penetración como el UHF, se comporta muy bien a largas distancias. Si yo voy a estar a través de una radiobase y quiero, estoy en una parte donde va a haber un, acá en Portraguese, ¿cierto? Donde voy a estar en una montaña, aquí arriba, y me voy a comunicar acá con un bajo, y acá yo no tengo mucha cantidad de obstáculos, pero necesito llegar a una muy larga distancia y no hay tantos obstáculos, yo programo en VHF. ¿Se han fijado que los repetidores, cierto? Hay gran cosa de repetidores, cosas cuando tienen la antena muy alta, por lo general, por lo general, están en VHF, aunque, bueno, me va a faltar que me diga, oye, hay repetidores en U también, sí, correcto, pero el VHF se comporta muy bien a largas distancias cuando no necesita que la señal traspase tanto material. Entonces yo, cuando usaría en altura, usaría esto, usaría, por ejemplo, en el mar, si bien las frecuencias marinas están dentro de estos rangos también, entonces yo programaría así, donde va a haber menos obstáculos, y donde yo quiero que la señal llegue o viaje más lejos y más libremente. Si yo voy a programar, insisto, en una parte donde va a estar muy, muy, muy tupido, donde va a haber muchos árboles, muchos edificios, si voy a estar en plena ciudad, en alguna parte, yo programaría en UHF, ¿ya? Eso es lo primero que hay que entender, chiquillos, ¿ya? Así que eso, esta es una de las primeras cápsulas. ¿Qué es mejor programar en VHF o en UHF? Bueno, eso lo decían ustedes, ahí tienen más o menos una de las características de cómo se comporta una banda con respecto a la otra, y ustedes ahí tienen que elegir según el trabajo que van a hacer en cuál de las dos programar, chiquillos, ¿ya? VHF o UHF, ahí se lo dejo ahí a lo que ustedes necesiten. Un gran, un gran saludo, amigos míos.